Yo soy de tierra caliente Con mucho orgullo lo digo Soy de puro Michoacán Pa' lo que guste mi amigo Vamos a echarnos un trago Pa' luego yo las invito Oiga amigo cantinero Que soy gunaco rionazo Póngame puras norteñas Canciones y corridazos Y llámela a esas morritas Pa' divertirnos un rato ¿Cómo poder olvidar A mi lindo Michoacán Las huertas y saiba prieta Las palmas ya para andar El Zapotito y Mariana San Diego y muchos más Y arriba todos México parientes ¡Ja, ja, ja! Como recuerdo a mi pueblo Nos cuspetaron queridos También Morelia y Huétamo Carajuan Un colpido Aunque tengo muchos años Que no ando en esos caminos Cuántos bonitos corridos Que esos valientes han hecho Por todito Michoacán Tienes que andar bien derecho Ya han visto pa' que les cuento Como ruge en esos cuernos ¿Cómo poder olvidar A mi lindo Michoacán Las huertas y saiba prieta Las palmas ya para andar El Zapotito y Mariana La hacienda y muchos más ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!